El segmento de belleza y glamour se hace esperar pero ya viene. En este mes de abril en Farmacia Peatonal Junín estamos presentando todo lo que sea antiarrugas y reafirmante de piel de la línea de Vichy, que viene con un espectacular cofre de madera. Toda la línea, como dije, viene con un cofre de madera más una leche de limpieza de rostro. Y la idea de tu línea de cosméticas es cuidar la piel todo el año, de todo el cuerpo. Así es, el cuerpo, rostro y como dije en esta ocasión estamos presentando muy buenas promociones de todo lo que sea la línea de Vichy y además también estamos contando con una muy buena promoción de la línea de la Roche-Posay, que es toda la línea Effaclar, que son para gente joven o gente que tiene problemas de acné, gente que tiene problemas de imperfecciones en la piel. Viene toda la línea con un 15% de descuento. Como siempre decimos, estás vos para asesorar. Cuando quieran, los esperamos acá en Farmacia Peatonal Junín todos los días para asesorarle y recomendarle el tratamiento que la piel necesita.